¿Qué es la vorágine? Felicidades por ser parte de esta red también. Encantadas de acoger un libro del desvelo, además de los que vienen con ensayos previos incluso, con una puesta en escena en la que por supuesto quieren agradarnos y con un tema que en los tiempos que vivimos de frustraciones varias por no alcanzar el éxito, el abordar la cuestión del fracaso desde una perspectiva tan positiva por lo que he podido leer o tan ciertamente la flexibilidad que puede dar a nuestras vidas ante el acomodamiento general que podemos tener también en caso de éxito, nos satisface también pensar que hay alternativas a ese discurso predominante de que hay que triunfar. Y agradecemos mucho que estéis aquí Ana, Adelina y Rafael, por Jesús en la mesa, y nada, felices de poder acogeros. Yo hago lo de siempre, los anuncios de aquí del espacio. Esta semana tenemos dos actividades más, de hecho el jueves tenemos una que se llama La constelación de los comunes, la presentación de un libro en el que se cuentan, ha habido un recorrido contando experiencias de diferentes colectivos en las que de hecho hablan de sus éxitos y de sus fracasos y es una herramienta que se ha construido para aprender también de hecho de los fracasos de los demás, porque en nuestro caso en concreto, en nuestro vídeo, está cargadito de ellos, pero sirven como experiencia también de aprendizaje. Por si os animáis a venir va a estar muy interesante el poder contar ese recorrido y esa herramienta para lo que puede servir también para otros colectivos. Y el viernes, otro libro que se llama Al menos tienes trabajo, que es otro de los discursos predominantes de nuestra época, entonces es la presentación de un libro que va a hacer una chica con la máxima esa también de al menos tienes trabajo, confórmate y quédate con ella. Entonces bueno, pues esta es una semana para romper un montón de muros. Tenéis ahí la programación del resto del mes, por supuesto vamos adelantando ya que el día 21 tenemos Caldito y Bermú que viene Belcebú y estáis todísimas invitadas ese día a degustar Caldito y Bermú aquí y que tenéis el libro también ahí a la entrada para cuando esto termine y que disfrutéis de la actividad y entiendo que luego podemos conversar un poquito con la gente si se quedan con alguna duda, ¿verdad? Y ahora Violaya, representación de la Guadalga del Riojano que son los coeditores junto con el desvelo de toda esta colección y de este libro también. Violaya, todos tuyos. Pues nada, poco más que como en otras ocasiones, agradecer al desvelo, a Javier, a Rafa y a todo el equipo de gente que... Y a Jesús. Y a Jesús, por supuesto. Pues eso, que nos den la oportunidad de seguir colaborando en el engrandecimiento de esta colección tan inesperada y bueno, que tanto nos aporta y nos ayuda a reflexionar sobre temas muy cotidianos. Carlos no puede estar hoy aquí, pasa mucho tiempo en Madrid, pero bueno, en su nombre pues darles este agradecimiento y en representación del Riojano. Bueno, me alegra mucho ver tanta gente hoy aquí, de verdad, que es un placer y me alegro también hoy de verte, Alberto, que veo que has colaborado... No, Jesús. Bueno, Jesús Alberto, en la ilustración de... o sea, ilustrando el libro, me alegra mucho también reencontrarte aquí. Bueno, enhorabuena también a los tres autores y nada más, muchas gracias y ahora seguro que nos cuentan mucho interesante sobre ello. Gracias, buenas tardes. Y Inma, en nombre de la editorial de Svelo, editora del libro. Buenas tardes, agradezco el nombre de Javier, Fernando Rubio, que ha podido estar aquí. Él tiene un compromiso en Valladolid, un compromiso que esperemos que sea bastante duradero y no ha podido acudir a la fita. Entonces, en representación de él, bueno, pues yo, lo estoy yo, me llamo Imácula Franco, soy la otra parte del desveloj, la parte del tema de la política y menos conocida. Y quiero agradecer sobre todo, bueno, pues a ellas dos, tanto a Carmen por el espacio laborágenes, felicitarla por el aniversario y por dejarnos siempre un espacio tan agradable para poder presentarnos los libros. La verdad es que somos ya como de la familia, parece que estamos unidos ya. Las presentaciones del desvelo no serían nada sin este espacio. Agradecer también a Olaya, que viene en nombre de Riojano, pues su contribución a que esta colección, que para nosotros es tan importante, bueno, pues pueda seguir siendo productiva y pueda seguir siendo disfrutada por todos vosotros. Y, bueno, pues decir que para nosotros es un placer, porque con esta colección, que hace que ya lleva ocho libros, lo cual no es un fracaso en absoluto, nos parece un éxito en sí misma. Y luego, bueno, pues agradecer sobre todo también a Rafael Manrique, porque es el que realmente edita esta colección Textos Insólitos, y a las autoras, y por supuesto también voy a agradecer a Jesús Alberto, porque si no, igual, aunque no nos conocemos personalmente, pero sí que te agradezco tu presencia. Lo mismo que a Ana María Río y a Adelina Calvo, que han hecho junto con Rafael, desde Manrique, desde Octavio Ludo, fracasar en cuestión de mejor. Así que, adelante con la presentación y muchas gracias. O sea, permítenme que presente a Jesús Alberto. Yo conozco a Jesús hace ya unos cuantos años, cuando estábamos en el aula. Como paciente no, como paciente no. Pero lo merecerías, pero no sé si tienes algún remedio tú. Y le conozco trabajando en el aula de letras de la Universidad de Cantabria. Y entonces, cuando estábamos, Jesús es pintor, es un agitador cultural, es comisario de exposiciones y de eventos, tanto en Santander como en Torralavega. Y ya serían razones suficientes para que lo hubiéramos invitado. Pero la razón de la que le hemos invitado no eran esas tan nobles, sino otras que te dije, y por si él no las dice, se las voy a decir a todos ustedes. Y es que cuando pensamos, ¿quién puede presentar un libro sobre el fracaso? Tiene que ser alguien que sea culto. Vale, primera característica. Segunda característica, que sea divertido. Vale, y eso ya iba acotando un poco el espacio. Y tercera característica, que tenga un poco un toque macarra. Y entonces, ya con esas tres cosas juntos, solo cabía uno, Jesús. Y por eso le pedimos que nos lo presentara y amablemente accedió. Y ahora somos todos tuyos, Jesús. No sé si se oye bien, y desde luego, gracias por haber contado conmigo. Cuando me lo propusisteis con esos tres argumentos, no me pude reprimir el aceptarlo. Me pareció magnífico. Además, tengo por costumbre sentirme, eso, muy fracasado. Llevo más de ciento y pico exposiciones comisariando, y muchas exposiciones también como pintor y como fotógrafo. Y nunca me han llamado a nada, a nada absolutamente, de la cantidad de congresos y reuniones de agentes culturales que hay en Cantabria y en Santander, que siempre van los mismos y aburren hasta las piedras. Y siempre dicen los mismos, están para reunirse y volver a consolidar lo que está consolidado desde hace mucho tiempo. Siempre están los mismos, salen de un lugar para ponerse en otro, pero siempre, y todo es inamovible. Nada cambia, nada, absolutamente. Nunca me han llamado a nada. Incluso para presentar libros, sí presenté un libro este verano en la Feria del Libro, de un autor Nobel, o Nobel, y, bueno, mejor Nobel, porque si fuera Nobel, pues igual cabe la posibilidad de que le hubieran dado el premio. Pero no, era una distopía cacharrera, y la Feria del Libro estaba llena, pero en el público solo estaban cuatro personas que eran los familiares de él y yo presentándolo. Entonces toda la gente deambulaba por allí, y de vez en cuando yo decía la palabra sexo muy alto para llamar la atención, y la gente, con esa triquiñuela empezó a venir gente, aunque era una distopía social que no tenía nada que ver con las distopías sexuales. No sé si se puede decir palabra, es aceptable el término distopía sexual. Tendría que pensar en ello, pero luego te respondo. Bueno, lo cierto es que, bueno, estoy muy bien representado, y me agradezco que me hayáis llamado. Incluso empezamos bien, hoy ha salido en la prensa, el anuncio de la presentación del libro, y como es lógico, me han obviado, lo cual empieza bien el verbo fracasando, cosa que me parece bien. Me pasó a Rafa, que es un gran amigo mío y al que le admiro y respeto desde hace mucho tiempo, y a ellas han sido un conocimiento muy posterior y también me parecen unas personas interesantísimas de las que puedo aprender muchísimo, y espero aprender mucho con vosotras. Me pasó un PDF en el que en la primera página ponía fracasar con una rata de una A, y me pareció genial, empezaban bien, la palabra fracasar faltando la A. Es que no había llegado el libro. No, no, pero me pareció fantástico. Digo, esta gente, qué imaginativos son. Y luego he comprobado el libro que no, que el libro está correctamente. Que el libro es una preciosidad, tiene una enjundia personal, un tacto especial, además la ilustración de Harold Lloyd, colgado del reloj, siempre las referencias cinematográficas que prevalecen en el libro. Y lo único que yo siempre digo lo mismo, al poderoso La Fuente también se lo digo, ¿por qué no hacen los libros con letra más grande? La inmensa mayoría necesitamos gafas, y entonces es un libro precioso, pero la letra yo creo que es un poco pequeña para mí, y yo creo que sería conveniente ampliarla, no a un tamaño desmesurado, pero bueno, sería necesario, me parece interesante. Yo he tomado una nota de que todo el libro, el libro es una amarga disquisición, llena de ironía, con un enorme escepticismo, yo he encontrado una pequeña referencia a la gran belleza, la gran belleza de la película esta, este hombre diletante, que va platicando consigo mismo, y que bueno, es un escéptico, y en realidad el libro habla de un enorme escepticismo, pero hay una grandísima alegría, y hay una gran ironía dentro de él, que hace que ese distanciamiento, que pueda terminar en amargura, se convierta precisamente en una complicidad, el lector, cuando acaba el libro, es un absoluto fan de estos escritores, me parece un libro precioso, realmente precioso, está contado en primera persona femenino, cosa que también me ha parecido magnífico, porque escuchar una voz desde lo femenino, con esta especie de disgresión, sobre la amargura y el escepticismo, y poner en solfa y en crítica tantísimos tópicos, que aparentemente la vida nos pone, pues me pareció un argumento muy atractivo, y al leer el libro, yo vi que las referencias cinematográficas son abundantísimas, películas como Memento, Pequeña Mision Sign, Náufragos, El Idiota, La Guerra de las Galaxias, Deseando Amor, Deseando Amar, Deseo, Peligro, Casa Blanca, Sueños de un Seductor, Living en Las Vegas, La Gata sobre el Tejado de Zinc, Hacia Rutas Salvajes, El Sol del Membrillo, Las Vírgenes Suicidas, La Gran Belleza, El Resplandor, Los Otros, Cinema Paraíso, El Pequeño Salvaje, 1984, Mi Hermosa Lavandería, y muchas más, constantes referencias cinematográficas, muy bien traídas, porque a continuación va apareciendo esas gútulas, esas lágrimas llenas de belleza que el texto tiene. Y yo he tomado unas cuantas notas aquí, unas cuantas notas que me gustaría resaltar, de cosas que he estado leyendo y subrayando, pues por ejemplo, en uno de los momentos, pues hay una referencia al infierno, a esa frase tan clásica de Jean-Paul Sartre, del infierno son los otros, que los playó en una obra dramática, que se llamaba Puerta Cerrada, en 1944. El texto dice, otro infierno lo representa la película de Alejandro Amenavar, pero aquí hay implícito ese término, ese concepto filosófico de Jean-Paul Sartre, de que el infierno siempre son los otros. Me pareció una referencia muy interesante. También en otro apartado, que habla de Emil Ciorán, y bueno, que cuando propone, aunque no cumple, que sería necesario admitir el sinsentido de la realidad, o vivir es especializarse en el error, en un libro de Fernando Castro Flores, el crístico de arte este, tan polémico, que en el libro que se llama Estéticas de la Crueldad, cita una referencia a Andy Warhol, que me hizo muchísimas gracias, que dice que Andy Warhol se preguntaba, ¿qué es la vida? Te pones enfermo y te mueres. Eso es lo único que pasa. Y lo único que puedes hacer es estar lo más ocupado posible. Esa referencia tan drástica, tan draconiana de decir que es la vida, pues eso, que te pones enfermo y te mueres, pues bueno, pues hay que estar lo más ocupado posible. Entroniza perfectamente con los mensajes sucesivos que va dando el libro, y que a mí me parece muy interesante. Además hay una anécdota que yo quiero que tiene referencia a lo que hemos visto aquí, de Esperando a Godot, dice, no hay Godot alguno, será que no hay que esperar, sino transitar sin habitar. Eso me parece una frase realmente contundente, transitar sin habitar, únicamente deambular sin rumbo, sin esperanza, pero con pasión. Eso es lo más importante. La idea de la pasión, no entendidas como habitualmente se entiende en lo pornográfico de internet y de la política, sino la pasión como deseo. Bueno, ya que hemos tocado fondo y que estamos aquí, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, o lo peor posible, pero con una cierta densidad de emoción. También hay otra referencia que dice, el arte tiene la capacidad de seguir avanzando en medio de la incertidumbre. Me parece también otra genial y acertadísima término, porque efectivamente siempre se proclama, y siempre estamos observando la primera pregunta, ¿qué es el arte? El arte no es nada más que eso, andar en medio de la incertidumbre, el miedo del pintor ante el lienzo en blanco, del escritor ante la página en blanco, del músico ante la partitura en blanco, de todos ante lo blanco, la incertidumbre es ese territorio de ambigüedad, ese territorio grisáceo que nos interesa muchísimo, porque es ahí donde podemos encontrar, encontrarnos todos los seres humanos con nuestros propios dolores y nuestras propias carencias y nuestras propias cadencias. Quienes no encuentran la incertidumbre son los triunfalistas, ahí no hay incertidumbre, son capaces de arruinar, son capaces de explotar y crear guerras, pero la incertidumbre pertenece a aquellos de los que nos consideramos como Buda. Quisiera también hacer alguna otra referencia, que he encontrado por aquí, y Zygmunt Bauman habla de tiempos líquidos, pasa de como de pasada, eso es vivir también en tiempos de incertidumbre, es un término que hasta incluso se ha aceptado por la política, que es uno de los más siniestros ejercicios conjunto con los verdugos, incluso perdón por los verdugos, porque al fin y al cabo los verdugos tienen la piedad de cumplir una profesión con todo el rigor que merece. Pero la idea de la incertidumbre y de los tiempos líquidos me parece también muy acertada. Y hay una imagen retórica un poquito más arriba que me pareció magnífica. Un revisor deambula por el vagón pidiendo el billete de cada pasajero mientras trata de mantener el equilibrio. Me imagino siendo ese revisor en mi propia mente, pidiendo justificante a cada recuerdo invitado y asaltante. Siempre está ese término, ese es el enemigo propio nuestro, que somos nuestros propios revisores constantemente pidiéndonos el billete. Y a veces no hay simplemente porque somos un viajero clandestino que de repente hemos entrado sin billete. Eso es lo que tenemos que aceptar, ¿no? Y me parece interesante esa referencia que aquí tenéis. Hay también imágenes de un lirismo desenfrenado, un gran nido de gaviota voltea mi mirada hacia el cielo copado de nubes, de esa sin forma definida, como una sombra que envuelve y atrapa cada poro terrestre, incluyendo mis pupilas que no logran despegarse de esa manta gris. Esto es que es casi Manderley. Esto es algo que me pareció las hermanas Bronte. Algo extraordinario, muy bien escrito, precioso. Y además lleno de pasión por la escritura, de gustar la palabra. Porque la palabra existe, la palabra escrita es muy reciente. No tiene más allá de 8 o 9 mil años, o si me apuran, 6 mil años, 5 mil años. Primero era la imagen, el dibujo. Existían los petroglifos. Pero la palabra escrita, uno la degusta, la comprende. Y me pareció también un enorme hallazgo. Me pareció muy interesante. Y luego, el título de la obra proviene de Luis Carlos Bermeo Gamboa, que señala en su novela, perder es cuestión de método. La de veces que incluso hay que luchar por no ser exitoso. Me pareció genial eso. Muchas veces te propones hacerlo mal y resulta que como la vida es un sinsentido absoluto o tiene un sentido en el que no somos capaces sino de atisbar algo, pues efectivamente las cosas salen bien a pesar nuestro. También me pareció muy divertido ese. Y luego, al final, hay una obra que parodia a Woody Allen en el fin de Sueños de un seductor. Una obra interesantísima. Una horita que me parece que es representable en Navidad, precisamente. ¿Se va a representar aquí? Ahora. Me anticipo, no lo sabía. No estaba preparado. Y bueno, quiero deciros eso, que es un libro precioso. Es un libro para regalar en estas Navidades porque aquellas personas que sean depresivas o poco entusiastas o gente que tenga en el éxito como un paradigma de la distancia, esto es precisamente el que da fuerza para resistir. Uno lo lee al final y dice bueno, pues tan mal no me siento, tan mal no está. No ha tocado el libro dos cosas, quizás, de pasada. Quizás el fracaso, la salud como fracaso, que eso me parece interesante destacarlo. Y otro tampoco, que no lo ha tratado, la disfunción eréctil como fracaso, que tampoco lo habéis tratado y que me parece un tema que realmente es importante. Para la segunda parte. Para la segunda parte. No contar conmigo, no porque quiera fardar de nada, pero vamos, me parece... No lo vas a presentar eso. No, no, yo me niego a presentar. Lo que sí es importante es que es un libro magnífico, muy bien escrito, muy divertido y además lleno de una densidad emocional fascinante. Yo me he enamorado de estos tres personajes y... Personajes, no, perdón, de estos tres escritores porque lo han hecho muy bien y porque me he encontrado muy a gusto leyéndolo. Muchas de las cosas me he sentido muy cercano, tan cercano que, bueno, lo mejor que se puede decir del libro es que parece que lo ha escrito, que está escrito para uno mismo, para cada uno de nosotros que compremos y que leamos el libro. Así que os agradezco que me hayáis invitado. Gracias. Al hilo de lo que decía Jesús de la disfunción eréctil para el próximo volumen, se publicó en Paidoso una colección muy divertida, muy interesante, sobre los pecados capitales. Entonces, cuando le tocó al que iba a hacer la lujuria, se lo dieron a un catedrático de Oxford de 82 años, ¿no? Entonces empezó la conferencia diciendo, vengo a hablarles a ustedes de la lujuria. No sé si recordaré lo que era eso. Recordar eso de ti. Bueno, sigamos. Uy, pero mira este sitio. La vorágine, cultura crítica. Uy, qué original. Me viene de perlas para resguardarme de la lluvia un rato. ¿Ven? ¿Ven Sanderson en una librería? Es lo último que me hubiera imaginado. ¿Ya te han echado de Las Vegas? Bueno, por lo que veo, sigues vivo. Pero si es la auténtica, la única, la irrepetible Florence Foster Jenkins. Ay, quédate conmigo un rato. Te invito una copa. O prefieres un té. Aunque si pides un té en este país, quizás estás arriesgando un poco. Creo que no es costumbre. Eres incorregible, Ben. Mira que venir a una librería a beber... La mala fama. En el fondo, soy un intelectual. Ay, querido. Eso seguro que se lo dices a todas. Por cierto, ¿has echado un vistazo por la librería? ¿Has visto algo interesante? Por favor, dime que no has venido a buscar tu biografía. Ahora que sabes que la han traducido a varios idiomas... Aunque no la veo por aquí. Anda, mira qué título. Fracasar, cuestión de método. Hay que ver en qué pierde el tiempo la gente. A ver... Bueno, hablan de unas etapas, de unos pasos, como un meticuloso y diseccionado procedimiento o algo parecido. Vamos, como alcohólicos anónimos. ¡Qué vulgaridad! Que el fracaso es una cuestión de método. Pero qué bobada es, ¿no ves esa? Fracasar es ir a un extremo sin dudar y sin volver atrás. No hay prisioneros. No hay heridos. Tú siempre tan lacónico, Ben. Eres un hombre de blanco o de negro, pero la vida, cariño, tiene muchos tonos de gris. ¿Te has parado a pensar quién decide qué es el fracaso? Mírate a ti, por ejemplo. Y otra pregunta. ¿Eso viene de dentro o te sucede desde fuera? Fíjate que me están entrando ganas de leer el libro, no sé, por ver lo que se esconde detrás del título. No lo hagas. Que no lo leas, quiero decir. No va a responder a nada de lo que te preguntas y... Yo lo cogí para tomarme un café y mira, he perdido media hora con este libro. Total. Un fracaso. Lo peor que he hecho o la peor decisión que he tomado desde... Bueno, desde que grabé las cintas a mi ex. Eso sí que fue un fracaso. Pero, en fin, me ha dejado con más dudas de las que tenía. Así que, no sé, yo no lo leería. Perdona, bonita, ¿y tú quién eres? ¿Y por qué nos tuteas? ¿Nos conocemos de algo? Ay, Florencia, no seas así. Creo que la chica quiere un autógrafo y no sabe cómo pedirlo. Espantas a la gente con tanto protocolo y tanto remilgo. No, no, no nos conocemos. Quiero decir, yo a vosotros sí, o sea, a ustedes, claro. ¿Quién no los conoce? Pero yo vengo del cine independiente, así que no creo que hayan oído hablar nunca de mí. ¿Independiente? ¿Independiente de qué? Pues eso sí que tiene gracia. ¿Y de dónde te has escapado? ¿Y cómo te llamas? Pues, como vosotros, me he escapado de mi propia película. Cosas que nunca te dije. Me llamo Anne y de lo de independiente mejor no hablamos. Tiene cuajo que sea el personaje más dependiente de los tres, con una directora feminista y estando fuera del circuito comercial. Disculpa, será mejor que hoyamos por partes. Dices que te llamas Anne. ¿An qué? Anne, nada más. Anne. A secas. La coisette no me puso ni apellido. ¿La coisette? ¿Isabel Coisette? ¿La directora española? Ah, ya me acuerdo. Tú eres la colgada esa que quiere suicidarse porque la ha dejado su novio y recorre la ciudad en busca de helado de chocolate. Cariño, lo del helado lo entiendo, lo de tu novio no. Eres demasiado joven. Bueno, el caso es que me escapé de la película porque estaba harta, encerrada en un bucle de búsquedas eternas, como si siempre necesitase complementos o estuviese incompleta. Al final, llegué a esta librería deambulando, deambulando en busca de helado. Y a falta de helado, me pedí un café y cogí este libro. Pensé que, bueno, como estaban novedades, tendría la solución. Método, eso es lo que necesito. Pero no ha sido más que otra decepción en mi vida, otro fracaso. Bueno, bueno, no es tan malo fracasar estrepitosamente. Para mí es una especie de sendero luminoso. Porque yo creo que solo en el fracaso, en la derrota, hay deseo y pasión. Cuando ya no queda miedo, cuando ya no hay planes, excepto los importantes de verdad, es lo mejor. ¿Y tú crees que este libro no será mejor un whisky? Yo lo sé casi todo sobre el éxito y el fracaso. Es más, pienso que solo los bobos viven su vida como un éxito. Pensar que lo tienes todo, que has logrado tus objetivos, que tienes control sobre la realidad, es de ilusos, bueno, y de avaros. Y además, creer eso te cierra muchas posibilidades. Cuando todo está lleno, colmado, no queda sitio para nada nuevo. Por eso, yo siempre pongo la ensalada de patata en una bañera. Por mucha que ponga, siempre queda sitio para algo más. Sí, sí, así es. Y además dicen que es precisamente el fracaso lo que me mantiene actuando en el escenario una y otra vez. Y de eso hago virtud. Es evidente que este libro lo tendría que haber escrito yo. Visto así, cuando vuelva he de replantearme toda esta historia que tengo con las dependencias. A los hombres, al helado, a un proyecto sin sentido. Tal vez no sea tan mala idea renunciar a la vida socialmente aceptada, fácil, de persecución del éxito como única opción. De hecho, cuando sentí esa felicidad tan encorsetada, hice la maleta y me marché, abanderando mis fracasos. Es que la coiset me agota. Es que yo creo que hay que fracasar para que la única tarea que te quede activa sea la de cuidar a aquellos a los que amas. Lo demás no importa. Ay, Ben, eres un poeta. ¿Crees que podríamos llevar nuestra historia a una ópera? Lo hablaré con mi ayudante, aunque bien pensado. ¿Existiría la ópera si los grandes fracasos en la humanidad, en el amor, en las ideas, en nuestro cuerpo, en el amor sobre todo? Bueno, ¿y en el dinero? Ay, niña, de dinero no hablamos, que es una ordinariedad. Tengo una idea. Os regalo el libro este del fracaso que me ha parecido muy original y así tendremos un recuerdo de este encuentro. Mira, El desvelo ediciones, textos insólitos. No digáis que no suena petulante y atractivo. ¿A quién se le habrá ocurrido? Bueno, voy a preguntarle a la librera. Creo que he oído que alguien se dirigía a ella... ¿Cómo era? Ah, sí, Carmen. Ay, qué bonito. ¿Es un nombre tan español? La verdad es que es un regalo precioso. Creo que a mí me vendrá bien. Bueno, me refiero al gesto. El libro ya veremos. Tal vez deba insistir y darle una segunda oportunidad como a la vida porque hubo un tiempo en el que vivía convencida de que existía un final feliz. Luego supe que no era así y fue cuando no pude evitar buscar algún manual para encontrar ese desenlace. Coisette no me dejaba opciones. No, no, no divadéis. El fracaso es inevitable pero el sufrimiento es el que tú decidas tener. La esperanza es una droga. El whisky también pero sienta mejor. Eso sí lo sé. Aunque eso de la esperanza, la fe, es muy injusto y peligroso. Unos la tienen y otros no. El truco está en llamarlo de otra manera. Pues yo creo que en todo esto hay que entrenarse en tomar unas drogas, en no sufrir, en decidir, aunque no hay garantías de nada. Intentarlo o morir. Miradme a mí. Todos los días trabajo muchas horas para mantener vivo el arte del fracaso. Cantar, amar, hacer amigos en la más alta sociedad. Un verdadero simulacro, agotador y placentero al mismo tiempo. Si fracasar supone todo eso, yo fracaso hasta en fracasar. Mi mayor proveza fue una primera cita en una lavandería y me pareció extenuante. Esa presión por decidir sobre tópicos de conversación, pensar estrategias para caer bien o no tan bien. Lo siento, pero empiezo a arrepentirme de haberos interrumpido. Pásanos el libro, Florence. Mira, hablan de todo. Naufragios, exilios, poemas, brumas, lo que quieras, pero hazlo, no tanto bla, 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 sal de ese círculo infernal, haz algo incondicional, regala el triunfo a quien lo quiera. Uf, leeré el libro y si no me gusta, lo tiraré a esa maravillosa bahía que he visto al venir. Cariño, eres el único que haría algo incondicional en este mundo de capitalismo salvaje. Por eso te quiero. Me encanta esa estética del fracaso con la que dejas entrar al azar. Mírame a mí. Después del accidente en aquel taxi, decidí enviar una caja de puros al taxista en lugar de ponerle una demanda. El golpe mejoró mi habilidad para cantar y así pude seguir actuando, emocionándome, fracasando. Yo estoy al margen de lo que seas, de lo que tengas o de lo que hagas. Yo te adoro, Florence. Bueno, voy a pasear por esta ciudad. Algo encontraré. Gracias por el libro. Y de paso voy a ver si Carmen se viene conmigo. Buen plan. Igual me uno. Gracias, Florence. Ahí sois adorables. Uf, ¿Pero qué hora es? Si se me ha hecho tardísimo, yo tengo ensayo. Bueno, os dejo, eh. No os vayáis muy tarde a la cama. Adiós. Adiós, Florence. Adiós, Florence. Y no dejes de cantar. Eso nunca, querida. Este era el texto. Esto solo es un fragmento de la obra teatral del libro. Hay más en esto. Ahora viene la parte esta siniestra de las preguntas y las respuestas. Como desconfiamos doblemente tanto de las preguntas que puede hacer el público como de las respuestas que podemos dar nosotros, lo que es hemos hecho es hacer una pequeña trampa. Nos traemos las preguntas preparadas, traemos preparados quién nos las va a hacer y traemos preparadas las respuestas. Así que no dejamos nada al azar y todos los inconvenientes y bobadas serán de nuestra absoluta responsabilidad y no del amado público. Así que hemos preparado cinco preguntas y tenemos distribuidos a amigos estratégicamente por la sala para que nos las hagan. Así que yo creo que ya sabe el primero, la primera, que no recuerdo quién va a hacernos la primera. Ah, por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, muy bien la presentación. Pero nos explicáis un poco de qué va el libro. Cómo ha surgido y por qué escribir sobre el progreso. Bueno, pues la verdad es que queríamos hacer una presentación un poco atípica, por eso no hemos empezado con la palabra, hemos empezado con imágenes y nos negamos a hablar del libro porque creemos que hay otras maneras de hablar sobre él que no es tan directamente. La verdad es que no sé si la idea del libro, pero sí un poco la inquietud por intentar saber o indagar un poquito más sobre la idea del fracaso. Nace hace unos cuantos años, justamente después de ver una obra de teatro de Mayorga que justamente esta semana ponen otra en el Palacio de Festivales, la obra se titula Reykjavik y seguro que se acuerdan que es una obra de teatro que más o menos nos sitúa en el año 72 en esa última partida de ajedrez tan simbólica entre un jugador ruso y un jugador norteamericano. En ese mundial de ajedrez pues muy famoso saben que gana el jugador norteamericano en plena Guerra Fría justamente porque Spassi que era el jugador ruso abandona la partida a través de una llamada de teléfono. Lo que ocurre también es que tanto para el ganador como para el vencedor eso es el inicio de una gran vida de fracaso que sería luego conocida. De ahí surge un ciclo de cine a partir del cual pues organizamos el visionado de algunas películas que para nosotros tienen que ver con el fracaso de ahí surgen unas críticas cinematográficas que se publican en el diario Montañés y como el tema seguía dando vueltas en nuestra cabeza pues al final decidimos hacer este pequeño ensayo sobre el fracaso. Básicamente la idea con la que hemos trabajado es que el fracaso está presente en todas las vidas en todas las actividades que hacemos y bueno pues hemos intentado ver cómo ha sido pensado desde diferentes puntos de vista. De eso va el libro. Segunda pregunta. ¿Alguien tiene algo que preguntar? Yo creo que no era yo pero bueno. En alto. Se la voy a preguntar a Ana que me ha parecido la menos la menos de parafernalia. Para Anita. ¿Qué es eso de que el fracaso es inevitable y el sufrimiento lo elegimos casi? bueno. Y bueno. Que hasta que no he terminado. Entre la presentación medio en inglés y mimo y este teatro que os habéis traído esto es un libro que no leo de autoayuda de psicología barata. pues viendo a los tres que estamos en la mesa o incluido Jesús cuatro estamos como para dar consejos. O sea que no, de autoayuda no tiene yo creo que nada. De hecho si podemos destruir la autoayuda prácticamente que lo haríamos encantados. lo que es el título del fracaso es inevitable y el sufrimiento opcional surge un poco por la frase de Siddhartha o de Buda cuando habla un poco pues eso de que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional y también un poco con esa perspectiva de bueno un filósofo llamado Epicteto que hablaba de bueno que el hombre o sea las cosas no son en sí mismas lo que al hombre le adolece o le atormenta sino la percepción que tiene de ellas y con el fracaso pasa un poco eso que no es el fracaso en sí lo que parece que incomoda a la sociedad sino la idea de fracaso que se ha construido con ese discurso muy capitalista muy bueno competitivo en el que nos movemos la mayoría de nosotros pero no te lo leas de todas formas bueno pero lo compras eso sí eso sí como eso vale otra pregunta sí Javi al final alto Javi hay algunas cartas sobre sobre el suicidio y al final el suicidio ¿qué es? ¿es el éxito de un fracaso o el fracaso de un éxito? bueno esta me la voy a pedir yo porque sí más que nada porque como he hablado del capítulo en el que están incluidas las cartas en el índice podéis ver que es precisamente el del fracaso es inevitable ahí aparecen unas cartas esta estructura la pensamos pues sí un poco como el cierre de suicida del fracaso nuestro en este caso o más bien más que como notas suicidas era un poco como mensajes en una botella eran cuatro cartas a cuatro personajes diferentes y no sabíamos al escribir las cartas no sabíamos muy bien quiénes eran esos destinatarios aunque sí que luego los concretamos en personajes un poco desdibujados ¿no? navegante en zozobra una trapecista pero no eran personas muy concretas lo único que sabíamos era el remitente que éramos nosotros y esa idea de mensaje en una botella que pudiera llegar a cualquiera en este caso a cualquier lector o lectora que se animase a no leerlo o a leerlo incluso una más pero vuestra misión es que nos convenzáis de que tenemos que comprar el libro nos convenzáis a todos que tenemos que comprar el libro y que tenemos que leerlo y todavía esa misión no está cumplida y nos cuesta un poco algunos por ejemplo tercer capítulo camino del fracaso y empieza con un subtítulo que no sabemos si es grupo terrorista o esa poética que nos habéis dicho de la belleza de la derrota y tal y que luego las etapas del camino también se las traen que vamos ya a un museo a un bar a una lavandería a un tren bueno el capítulo este del camino del fracaso no trata de ser una especie de viacrucis masoquista sino que es buscar una manera de recorrer conceptualmente varios temas que ahora digo para evitar la posición de esa de de arrogancia de soberbia de una cierta impostura y de una cierta seguridad sino que pretendíamos que fuera un camino por el cual uno va tratando de aceptar que las dos cosas que más nos van a definir los seres humanos son la duda y la fragilidad y nos parecía que aquí en esta parte de libros cuando podíamos escribir con más detalle como estamos hablando del fracaso como una manera interesante de estar en el mundo no como víctimas no de una forma religiosa no de una forma esperanzada ni tampoco conformista más en lo que decía Machado por muy trillado que sea la referencia de que el caminante hace el camino solo mientras lo anda entonces hemos hecho un sendero que tiene los pasos que veis ahí en el índice y nos preguntamos por donde empezamos y al final decidimos utilizar lugares comunes lugares sencillos no lugares grandiosos como veis hay un museo hay un faro hay una lavandería hay un tren hay un cine y hay unas ruinas y en cada una de ellas creíamos que había un elemento importante que está ahí puesto también el fracaso como una invención personal de vida o como o no esperar nada o viajar sin ir a ninguna parte y también instalarse tanto en un fracaso colectivo no solo personal eso es un poco la idea de estos fracasos están escritos desde la perspectiva del yo es decir son reflexiones personales de un yo que nos va contando sus experiencias en esos diversos sitios y bueno al final como es una especie de calidoscopio de joys de experiencias de sensaciones de sentimientos de pasiones de dudas y de tormentos eso es un poco esta parte central del libro y por poner un ejemplo que no está puesto en estos senderos de la belleza y la importancia del fracaso quizá el ejemplo más grande sea el de Job el santo Job fijaros Job era un hombre que vivía maravillosamente bien era bueno bondadoso todo le iba todo le iba fantástico y sin embargo sin razón ninguna es decir todo le empieza a ir mal los hijos se enferman la mujer le abandona los amigos también la casa entra en ruinas todo le pasa mal sin él haber sido responsable de nada ¿cuáles eran las opciones que tenía Job? desesperarse blasfemar pero no no hace ninguna cosa de estas lo que hace es al final una reconversión y una aceptación tan poderosa del fracaso que en los últimos fragmentos de ese libro llega a tutear a Dios ya se siente tan grande y tan poderoso como él una vez que ya ha fracasado del todo sin responsabilidad ninguna y ya no tiene nada que perder es cuando adquiere Job la categoría divina de eso va el capítulo este del sendero luminoso que nos gustaba mucho la idea de jugar con el grupo terrorista y nos queda un segundito que todavía creo que hay alguien que quiere preguntar espontáneamente son de los espontáneos bueno pues nada felicitaros deciros que seguramente sea el libro que toda persona se dice como yo hubiese gustado escribir y preguntaros realmente si el fracaso se puede considerar una tentación que queréis decir con eso bueno pues la verdad es que ese título está acogido literalmente del escritor peruano de Ribeiro que escribió bajo ese título la tentación del fracaso sus diarios íntimos y nos gustó mucho el título pero bueno aparte de que nos gustara nos parece un título muy bello nos parecía que el título describía muy bien la idea central del libro que como tratábamos de expresar hoy en la presentación es que el fracaso es consustancial al ser humano a todas las actividades que emprendemos y a toda forma de vida es una tentación decimos porque está siempre presente nos está haciendo siempre como un guiño o una llamada a hacer las cosas de otra manera a querer no ir por los senderos que están prefijados o cifrados a dejarse un poco sorprender por lo nuevo por lo que está por venir y a experimentar en definitiva el fracaso a modo como lo proponía Becker como una situación existencial supone para nosotros abrir una grieta nuevas posibilidades nuevas formas de estar buscar la libertad sobre todo en tiempos que llamamos ahora de biocapitalismo donde está muy presente esa otra forma de ver al ser humano desde la psicología positiva las emociones la inteligencia emocional el coaching nosotros justamente entendemos este libro casi como una herramienta de resistencia política porque creemos que el ser humano es mucho más que eso y justamente el capitalismo lo que está intentando hacer ahora con esos discursos hegemónicos es que todo lo que está a nuestro alrededor lo material sea una mercancía pero ya también lo inmaterial por eso esta idea de gobiérnate a ti mismo para ser mejor trabajador siempre y entonces ahora hay que gestionar bien nuestras emociones tener un entrenador personal para el éxito etcétera nosotros justamente hemos intentado bueno pues explorar otra parte de los seres humanos que está presente y que no queremos cosificar justamente queremos hacer como una llamada a otra forma de ser y de estar en el mundo después de la de Lina difícil bueno un aplauso es un público muy duro nos hemos pasado ampliamente del tiempo que pensábamos entonces y como estábamos encantados con las preguntas que habéis hecho y tan originales y espontáneas entonces no queremos romper esta estética tan hermosa y el rato que nos va a quedar ahora pues si tenemos más si tienen más preguntas o más comentarios estamos a su disposición ahora este rato todavía hasta que la vorágine nos eche de aquí les agradecemos mucho que se hayan sometido a este acto un poco largo de autopropaganda que supone una presentación de libros y nada quedamos a su disposición pues si quieren alguna cosa comentar ahora en el rato que vamos a estar por aquí si quieren comprarles se le podemos firmar y hacerles dibujitos y todo un placer su presencia un placer y un agradecimiento a estar aquí en la vorágine y al esfuerzo de atrevimiento de Jesús para habernos hecho esto y a todos no te habíamos ni siquiera agradecido que hayas venido ya es verdad y hablando en este círculo de fracasos ya es verdad no te habíamos dicho gracias y una última cosa que no hemos dicho quiénes son los autores tampoco es verdad que vaya presentación del libro permítanme en un minuto antes de acabar que les presente a las autoras Ana Ana Río Poncela la verán ahí entonces Ana tiene sus currículum y biografías en la contraportada Ana ha estudiado su estudio de grado aquí de posgrado en la Universidad de Cantabria y actualmente está realizando la tesis doctoral fue auxiliar de conversación nada menos que en Chesterfield Inglaterra aún la recuerdan y a ella cuando la pedíamos casi bajo tortura que escribiera algo para el currículum para esto nos dijo que le preocupaba la forma en que se construyen y desarrollan la cito los vínculos sociales y está especialmente interesada en conocer las posibilidades revolucionarias del feminismo fuera de las instituciones esta es Ana Adelina quizá ya la conozcan también de otros libros insólitos seguro que sí iba a leer el psiquiatra no es la parte de abajo no Adelina no es psiquiatra todavía no nació en Teruel eso fíjense ya lo que eso supone por representantes en el congreso y todo y además en el seno de una familia minera no podía ser menos y realizó los estudios de doctorado en Oviedo en la actualidad Adelina es profesora titular de la facultad de educación de aquí de la Universidad de Cantabria ha escrito muchas cosas de orden profesional y en el campo de la didáctica y estas cosas así y la educación y todo esto y luego dentro del desvelo ha publicado en esta colección de insólitos ya varios libros que también están por ahí como son Joque Noches y el cine de Dolcemius Friperzi y el salón de los rechazados sobre arte y uno sobre pensamiento crítico que fue el lugar donde nos conocimos esa es la segunda autora y el tercer autor el comparsa el psiquiatra sí el psiquiatra y a mí ya me conocen pues soy psiquiatra y no hay mucho más que decir porque además cosas una vez dicho eso parecerán obvias y les de nuevo despedimos aquí y les agradecemos ahora se la contestamos sí ahora díganos síganos bueno primero que no ha dicho qué carreras tienen estas señoras la carrera son psicólogas una de ellas médicos no sé qué la carrera que tienen se lo explicaré no el lado que tienen la carrera se lo explicamos para no ser los detalles una cosa bueno he visto que que ustedes han hecho muy bien el teatro parecía como que era el grupo de actores de la Ciudad de España ¿verdad? pero una pregunta el fracaso yo por ejemplo me encuentro políticamente como votante fracasado eso es un fracaso o no es un fracaso contestemos antes de despedir el acto ¿contestas? sí para mí no para mí y reincidentes en España somos fracasados reincidentes en el tema de votar yo creo este año por lo menos no sé pues con esta enorme división de opiniones y no y largas explicaciones repito nuestro agradecimiento y muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos